Bueno, bienvenido a nuestro primer programa Furiosos, amigos y amigas, hinchas, fanáticos de la Unión, de toda la vida. Yo soy Iván Silva, productor ejecutivo, productor de cine y televisión, hinchas de Unión desde la cuna. Por aquí, bueno, armando un programa que hemos querido hacer con el Iván desde hace un ratito ya que estamos en la pandemia y desde que empezó el fútbol dijimos ya, compadre, nos lanzamos. Están todos los compadres haciendo sus programas por YouTube y todos dijimos, bueno, hagamos algo de la Unión. Bueno, yo soy Alfredo Taile y también me dedico al tema audiovisual, trabajamos ahí en algunas cosas juntos con el Iván y somos amigos de toda la vida. Somos amigos del tablón de pendejo. Así que, bueno, la idea es analizar la fecha, analizar cómo estamos jugando y, no sé, ustedes también los invitamos a opinar en el chat que aparece ahí al costado, a dar sus comentarios, qué les parece, etcétera. Todo. Sí, pues vamos a ir sumando experiencias, anécdotas. O sea, todos sabemos lo que significa ser de Unión. No es lo mismo ser de Unión que cualquier otro equipo. Hemos sufrido, todo nos cuesta más, pero así es como gozamos, como vivimos, como vamos, como dice uno de nuestros lema, traspasando esta pasión de generación en generación. Así que, nada, felices, contentos de hacer algo por nuestra unión. Más adelante les vamos a contar porque no es primera vez que hacemos algo por nuestro querido equipo. Sí, tenemos bastante historia. Y sí, bueno, yo creo que vamos de una a cómo estamos. Sí, metámonos a la pelotita porque en realidad, puta, desde que yo... Metámonos a la pelotita porque, compadrito, partimos así. Puta, vamos como Porsche. Como Porsche, padre, que no nos para nadie, weón. No nos para nadie, en realidad, yo analizando las tres fechas, creo que somos, en este minuto, uno de los mejores equipos. Creo que tenemos, sí, un plantel corto, pero le tengo una fe a la cantera impresionante. No recuerdo un equipo con diez canteranos de este nivel en la unión. O sea, siempre hemos tenido buenos jugadores nacidos de la cantera hispana, pero se ha dado una camada y se le ha dado oportunidad. Creo que en eso, puta, el Coto, Palermo y ahora Ronald, chilenita, weón, puta, le han dado todas las posibilidades a los chicos de la cantera y en realidad se la han jugado y han respondido en la cancha, weón, que es lo más importante. Sí, espectacular. Yo, verdad, weón, que de la experiencia que veníamos con el Nano Díaz, yo estaba, weón, ya... Traumático. Estaba traumado, ya no quería ni opinar, weón, no me metía en ningún foro. Era de locos, compadre. Yo, la verdad, es que estábamos muy, muy mal. Y, puta, llegó Ronald... El Nano jugó con la chapa de campeón del 2005, pero, weón, duró lo que duró por eso, porque la gente, dentro de todo, lo aguantamos, lo que hicimos, por lo que nos había dado, pero fue un retroceso, sin duda, de cómo veníamos, porque el equipo Palermo tenía sus limitaciones, pero sabíamos a lo que jugábamos, íbamos para adelante, éramos rápidos, éramos agresivos. El primer año de Palermo pudimos haber sido campeón, weón, que lo perdimos, weón, ahí en... Sí, a mí no me gustaba Palermo. La verdad, es cuando fuimos ese día a ese hoyo de mierda de Palestino, un lunes a las 4 de la tarde. Weón, he ido a... Creo que en los últimos dos partidos que he ido, nos han metido como 4. Y en el primer tiempo, si una weón, hay como con 40 grados de calor... Olvídate, weón. Sí, no. Una alarma en la última. Se ha ido mal los últimos años con Palestina allá, weón. No, no, no. Ese estadio, weón, es maldito. No, no, no. No hay que ir. Yo no hay más, weón. Y siempre por lo mismo, y al final ya vamos al estadio. Sí, porque nos pilla, siempre nos pilla bien envalentonados, ahí encumbrados en la tabla. No sé. Bueno, este año ya jugamos con ellos en primera ronda. Comienzo antes del término de la pandemia. Sí. Y nada, pues vamos a esperarlo ahí a la reancha. Habrá que ir ahí, weón. Ya, pues, weón. Pues, Padrito, le ganamos a la Católica. Sí, chunfazo. Jugamos bien. Le ganamos el puntero. Al segundo tiempo nos metieron atrás, pero defendimos con todo, weón. Estamos defendiendo bien. El mono, el mono está jugando un kilo, weón. Nos da seguridad. Se agranda con las monjas, se agranda y juega el partido del año. Grande capitán. Grande capitán. Grande capitán. Grande mono. Salud. Salud. Salud, mono. Compadre, después le ganamos a la V11. Bien, bien ganado. También pasamos. La sufrimos, pero lo ganamos bien, weón. Sí. La ganamos bien. Sí. Lo ganamos bien. Y ayer, puta, ayer debió haber sido, pero por lo bajo, 4-1. Pero por lo bajo. La sufrimos porque, puta, la sufrimos siempre, pero yo, puta, que estaba contento ayer con el partido, weón. Lo vi con mis dos hijos y realmente, weón, hace tiempo que no los veía gozar tanto, weón. Cómo atacábamos, cómo defendíamos, cómo pasaban los punteros. El pase, weón, profundo de Palacio, de Sandoval, weón. Carlitos Palacio, que es una máquina. Puta. Compadre, compadre. El dame chancando con la cabeza, weón, esa weá, pero extraordinario. No, la cagó. Mira, la alineación. Aquí tenemos la alineación. Buena. Capitán, Diego Sánchez. Puta, un baluarte, un baluarte, weón. Palermo lo dijo, viste una entrevista en la mitad de semana, Palermo. No. Que Sánchez, weón, tenía ni él, si se cuidaba y si se la creía el cuento, weón, para ser arquero de selección, para pelearle a Claudio Bravo, weón. De más, pues, weón. De más, totalmente. Bien, bien el mono. Luis Pabé. Luis Pabé Muñoz. Luis Pabé Muñoz. Nico Mancilla. Bien. Mancilla, weón, puta. Mancilla siempre me gustó. Siempre me gustó, fue duro, le costó. Los centrales se demoran en madurar, weón. Y era pavo, weón. Era pavo. Sí, era pavo. Llegaba tarde. Siempre llegaba tarde y cometía el penal, weón. Pero este año ha tenido un crecimiento. Yo creo que lo ha hecho muy bien, obvio, la llegada de Ronald, weón central, seguramente los consejos, weón. Sí. Muy bien. Absolutamente. Tomás Galdame. Tomás, puta. Weón. Weón, extraordinario. ¿Yo, weón? Ayer estábamos, pero, compadre, weón, muy bien. Muy inspirado, weón. Luis Pabé Muñoz. Sí. No, Luis Contrera. 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 Bien, bien, weón. Bien. Entró bien reemplazando, weón. Sí, no. Muy bien. Muy bien la línea de cuatro atrás, weón. Los laterales proyectándose bien, pasando, weón. Haciendo cobertura. Los centrales con todo, weón. Metiendo, trancando, weón. Como nos gusta a los centrales de unión, weón. De toda la vida, weón. De toda la vida. Acordé, bueno, weón, no sé, weón. León L. Herrera, weón. De Aztengo. De Mario Lucas, weón. Puta. Puta, weón. Weón, hasta, me acuerdo. Mira, me acuerdo de la defensa. Ampuero, Bernadarrete. Lo que venía a Ampuero. Puta. Es la defensa campeona, weón. No pasaba nada. También. Dos también. Surgidos de la cartera. Ahí están. Los centrales. Lo de nuevo. Mansilla, Caldame. Sí. Bien, muy bien. Bien. Ya. Marito Sandoval. Línea tres en el medio. Mario Sandoval. Bien, weón. Crack. Tiene una técnica. Tiene una técnica maravillosa. Puta. Lo único que le echo de menos es que lo encuentro muy callado. Me gustaría que, puta, que gritara más, que fuera más, porque sería el dueño del partido, ese weón. Sí. Tuviera más presencia, weón, gritando más, puta, como Villagra, weón. Tuviera eso de Villagra, sería un jugador completísimo. Pero bueno. Creo que le falta, porque es un gallo que está agarrando confianza. Ese weón está con opción de compra, ¿no? Porque la otra vez estuve viendo y no sé si la unión tiene opción de compra. Yo lo compraría al tiro. Yo también, weón. Porque si no, weón, lo va a agarrar otro equipo. Se fue a fogear en la unión. No lo conocía nadie. La unión lo conoció en la Copa, por la Copa Chile, cuando jugamos con Melipilla. Sí. Que quedaron locos. Pero, weón, hay que asegurarlo, weón. Hay que asegurarlo. Mendes, weón. Chico, Mendes. Puta, ¿qué va a decir? La verdad es que apareció. Es un relojito. Un relojito. Víctor Mendes, me acuerdo, la primera vez que lo vi jugar, dije, este weón es un crack. O sea, va a ser un crack. Es muy bueno. Tiene un tema de timing, compadre, que agarra la pelota. Siempre le pasa la pelota en rojo. Primero que nada. Sí, ha mejorado mucho la entrega, weón. Mucho, mucho, mucho. Muy quitador, muy quitador. Y muy rápido de cabeza para pensar y para poner el pase. Para poner el pase del partido. Ayer, compadre, le metió unos pelotazos a Palacio, a los dos Palacios. A los dos Palacios. Olvíate. Y hoy volvió, volvieron a sacarle Amarilla, pero ya se ha controlado. Antes, weón, salían todos los partidos con Amarilla. De hecho, tuvo una expulsión ahí. No me acuerdo con qué partido por una doble Amarilla que la primera o la segunda no haya sido. Como que estaba ahí. Esos jugadores que de repente, puta, dos, tres fechas les pasa. Que hacen un favor, tarjeta, weón. Tarjeta, tarjeta. Este, weón, puta, yo creo que Ronald le ha hecho muy bien a los juveniles, weón. Le ha dado confianza. Puta, se la están comprando, weón. Se nota que le creen todo, weón. Sí. No, no, muy bien. Víctor Méndez para mí es seleccionable. Sí, absolutamente. Absolutamente tiene una dinámica. Weón va arriba. Weón va a las puntas. Weón pasa por la espalda aquí. No, me encanta. Me encanta. No, no, no. O sea, de hecho, amigos míos, compadre de ocho equipos, me han dicho, weón, puta, ahí también de la cagosa. Weón, puta. Compadre. Me lo quisiera en el Colo, en la U. Sí. ¿Vale, no? Sí. Y es bravo, es guapo, weón. No se nota. No se nota, pero es guapo. Está ahí, no la pone. Exactamente. Ese, no. A los diez. Es jugador de unión, es jugador de unión. Muy bueno. Sí. Y el Misa, weón, qué puta, que hemos aprendido. Hemos aprendido a quererlo a Misa Dávila, weón, ¿eh? Sí. Porque con Palermo tenía un juego importante. Después el Nano Díaz lo confundió, weón. No sé qué le pasó, weón. Realmente estaba muy, muy ido. Muy fuera de puesto. Lo hacía jugar muy de delantero. No, no, weón. El Nano Díaz tenía la cagada, yo. Olvídate. Sí. No, 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 yo creo que no hay que hablar, weón, de esa época, porque la verdad que no comparemos los jugadores. Después tenemos... Pero es que Dávila, Dávila es comparado con lo que tenía realmente otro jugador, weón. Bueno, Dávila, cuando... Dávila lo quería, weón. Dávila hace goles. Sí, weón. No sé, creo que ya como veinticinco goles en la unión, compadre. No, sí, sí, hace goles. De hecho, cuando recién llegó, cuando recién llegó el inicio de ese campeonato, puta, era goleador del equipo, me acuerdo, dos goles que le hizo la U, le ganamos en el Nacional. No, bien, bien, Dávila. Ha subido su nivel, calladito. También la pone, también mete. Sí, sí. Es sacrificado, baja, bien. Yo creo que... Mira, las últimas dos líneas nuestras, las últimas dos líneas de adelante, ya sea Sandoval, Méndez, Dávila, después de arriba tenemos a Carlos Palacio, Cristian Palacio y a Felipe Fritz, que lo encuentro extraordinario, weón. Sí. Muy buena. Puta, que ha subido, weón. Esos seis jugadores llegan. Llegan todos. Llegan todos. Y se plantan, compadre, a la salida. O sea, los primeros defensores de unión son los tres delanteros. Sí. Bueno, entonces la presión para los weón es terrible, compadre. O sea, los tenía encima. Los tenía encima. Y los pinchan. Y como viene el rebote, ahí la agarra Mendes o la agarra Sandoval y les mete el pase a los vacíos. Ayer, compadre, Fritz pasó no sé cuántas veces. Sí. Y lo otro que se nos fue cuando estábamos hablando de la línea de atrás, los cuatro de atrás, cómo están achicando la cancha, cómo están jugando en línea, cómo salen, weón, cómo achican. O sea, hay un trabajo. Se nota que todo este tiempo de cuarentena la unión de un weón se lo tomó muy en serio. Hay un trabajo laboratorio, hay jugadas preconcebidas, los weones pasan por la espalda, tocan y van. No, o sea, no es como en algunos minutos o en algún equipo es que un jugador la toca, se desprende y se olvida la jugada. Aquí no, el weón toca, pasa por atrás, va, la pide de vuelta y eso es trabajo, weón. Se nota que han trabajado bien. Mira, puta, yo me acuerdo, compadre, nosotros hemos ido tantas veces al estadio, hemos estado millones de veces, en las buenas, en las malas, en segunda, puta, en todas. En todas. La unión, la unión tiene un ADN, compadre, de verdad. La unión es un equipo que juega, que la unión no solamente sirve que la unión gane. La unión tiene que jugar bien. Sí. A mí, a mí, por lo menos... Ahora que hemos vuelto a jugar bien, no hemos dado cuenta de eso, weón. Pero claro, weón. Hubo momentos que, puta, nos bastaba con que ganábamos porque no jugábamos bien, no ganábamos. Pero ahora, ahora sí, weón, ahora cambió la cosa. Volvimos. Volvimos al origen. Ahora estamos jugando como jugábamos con el Coto, en una época cuando jugábamos con Carvalho. Con Bernán, weón. Muy bien, muy bien. Ese es el ADN de la unión. La unión, compadre, no solamente es ganar, la unión es jugar bien, dar espectáculo y ganar. Así salís, compadre, con el corazón de este corte de Santa Laura. Sí, sí. Caminando. Y metiendo, siempre metiendo. Siempre metiendo. Jugando bien, jugando bien, y los pases, y los toques que pasen. Weón, ayer, compadre, fue un festival de unión, te lo juro. Sí. Sí, sufrimos demasiado, sufrimos demasiado por cómo fue el partido, porque Wander llegó tres veces, en una no hizo un gol y en la otra dos estuvieron cerca. Sobre todo el último. Bueno, Diana fue el jugador del partido por algo. Sí, total. Carlitos Palacios, ¿qué te parece? Puta, Carlitos Palacios es una máquina, weón. Es una máquina, realmente. Yo creo que un delantero, en cualquier minuto, se nos va a secar, pero, weón. Ahí, weón, la unión tiene que poner una cláusula, weón, y asegurarse, porque... No sé quién será el representante de Carlos Palacios, weón, pero yo te digo, yo creo que el próximo año no estará en unión. Te digo que lo único que quieren es venderlo. ¿Sí? Yo lo escuché una vez, estuve presente. En un lugar donde había... Puta, es que saben que un jugador, weón, puta, goleador, joven, va para adelante, weón, habilidoso, inteligente, ¿no? Bien, Carlos Palacios. Ahora, ahora a mí, a mí me gusta cómo jugó ayer, porque de verdad, en los partidos anteriores, puta, me... Como que siento que de repente no está en su posición, ¿cachai? Para mí, Carlos Palacios es delantero, ¿cachai? Cuando lo ponen a volantear... Pegado a la línea. Cuando lo ponen a volantear, compadre, se pierde y empieza a bajar, weón. Puta, a mí, ahí no me gusta. Me gusta Carlos Palacios delantero. En la entrada del área, media luna, a la derecha, compadre. Sí, y está generoso, weón, está generoso. Agarra la pelota, la toca, pasa, va a buscar la pared, la devuelve. Ayer, de hecho, de hecho, bueno, él tuvo unas ahí en el área que la tocó al lado a Sandoval, que pudo haberlo hecho él. El segundo gol fue pase de Carlos Palacios a Cristian Palacios. Sí, bueno, y le tapó una a Diana en el pase de Fritz de Diana, que tapó Diana a Carlitos Palacios cuando íbamos 1-0, que pudo haber sido el 2-0 primero, que la tapó arriba. Son incontables las veces que llegamos. Creo, compadre, que se nos olvidaría antes si te digo la cantidad de oportunidades de goles que tuvimos. El uruguayo, compadre, Cristian Palacios, no brilla. Pero es típico uruguayo. Efectivo uruguayo. Cuando sale, compadre, cuando explota, dos goles en un partido. Sí. Dos goles, tío. O sea. No, y tuvo uno más también, ¿ah? Y tuvo uno más, por lo menos. Y un golazo. El primero, un golazo. Se fue enojado cuando lo sacó Ronald. Sí. Es que estaba cansado. Parece que se cansa. Ahora sí. Sí, pero yo creo que no quería salir porque, puta, dos goles, y que lo saquen. Es que parece que el cambio, ¿no? Es que Caballero lo emplaza a él. Y va a ser siempre ese cambio. Bueno. Sí, Caballero tiene que volver, hueón, de a poco. Y volviendo, porque es un tremendo delantero también, hueón. Sí. Sí. Pero Fritz, Fritz, hueón, la cagó. Es que Fritz es jugador de entrenador, hueón. Si Ronald lo tuvo, no sé si en Rangen, no sé en qué equipo. Lo tuvo también en la U de Conce. Son esos jugadores que uno cuando llega en un equipo dice, pero ¿quién es este Fritz? Claro, lo hemos escuchado, hueón. Qué puta, llegan, llegan. Como llegó Pinares, pues, hueón. Pinares creo que fue lo único, bueno, que nos dejó Fernando Vergara. Claro. Lo trajo Pinares, lo trajo él, lo trajo. Puta, qué Pinares, hueón, puta. Era un cracker, hueón. No, cracker. Extraordinario. Y llegan con esos jugadores que los entrenadores los acompañan donde van, hueón. Saben que cumplen. Para mí Fritz es un gallo, es un jugador que va a ser figura en unión, hueón. O sea, ya está haciendo figura. Se ganó su espacio, hueón. Se ganó. Se ganó el espacio. Entraba, 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 ganaba. Punta izquierda, tiraba centro. Se sacaba jugadores, metía unos pases, hueón. O sea, realmente, yo decía a este gallo, o sea, no lo saco más. Yo, para mí este equipo, este equipo que ganó ayer, para mí es intocable. O sea, tiene que partir jugando. Sí, yo creo que Galdame, yo creo que ahora que vuelva el panameño, Harold. No, yo creo que Harold a la banca, porque Galdame se ganó el puerto. Se la ganó. Sí, no, total. Y maduró mucho también. Son muy pendejos los dos, bueno. Nicolás Mancilla, no tanto ya, hueón, fue campeón. Fue campeón en el 2013, estaba en el plantel. Benja Galdame, un pendejo, pendejo. Y creo que este año más. Dicen que no es Benja Galdame, hueón, ¿eh? Hueón, el Benja, el más chico, es un crack, hueón. Es un crack. Yo me acuerdo de unos partidos de la Sub-19, que justo lo dieron temprano en la mañana, y ese día jugaba Unión. Y lo dieron temprano, no me acuerdo, pero era un partido importante. Y después me fui al estadio, y todo el mundo hablaba de Benja, de la Sub-19. Benja estaba en la Sub-19, pero tenía como 17. Se había pasado a la mitad del equipo, hueón. Se había hecho un gol. A lo Diego, a lo Diego. Y te lo digo, en la furia, hueón, en la barra, hueón, todo el mundo decía, oye, el partido, hueón, puta, ahí está el... Y de ahí, y de ahí, me quedó. También, hueón, puta, son del Leo Rodríguez, hueón, representado al Leo Rodríguez. Así que, puta, en cualquier minuto, también los van a poner en algún club, hueón. Y el mexicano es chileno, tiene doble nacionalidad. Sí, pero creo que lo jugó, ¿no? No, ya jugó, ya jugó. En una Sub-20, en una cosa así. Sí, sí. Pero buenísimo. Y Tomás Galdame, hueón, Tomás Galdame se ganó el puesto. Sí, Tomás, hueón... No, para mí es titular, para mí es titular. Yo creo que Camin va a tener que esperar... Y cómo siente la camiseta, hueón, cómo siente la camiseta de Tomás Galdame, hueón, la cagó. Además que tiene un físico, compadre, futbolista europeo. Ahora que, hueón, en la pandemia, antes de empezar el campeonato, estuve viendo la Champions, la típica, qué sé yo, al Inter, al Barça, todo, hueón, y otro biotipo de jugadores, todos jóvenes, flacos, atléticos. Y Tomás Galdame tiene ese físico, hueón. Tiene ese físico, sí. Y la Unión tiene puros jugadores jóvenes, compadre. Hueón, a mitad de semana salió la mitad de los convocados, o no sé si en Facebook, en los sitios de la Unión, pero la mitad de los convocados para este partido son todos canteranos, po, hueón. Sí. Son todos canteranos. O sea, en la banca tenemos a Mario Larena, que ya, hueón, uno, puta, lo viene escuchándose ocho años, po, hueón. Es como canteranos también, po, hueón. Es de toda la vida, po, hueón. Puta, Bastián Yáñez, hueón, que es un pendejo. Y tiene una potencia, hueón. Es buenísimo. Tiene una potencia, el suelo, hueón. Y le va para adelante, le va con todo, hueón. Bastián Yáñez tiene que tener una oportunidad en un partido. ¿A Bastián? Sí, Bastián la tuvo, hueón, la tuvo la oportunidad. Yo no sé, Palermo, el último tiempo de Palermo, y el comienzo del ratón. Puta, estaba de titular, estaba de titular, y ahí algo pasó con Nano y lo volvió a la banca. ¿Sabes lo que pasa? Que Fritz, no, 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 a Fritz no lo va a sacar. No, es que es muy cumplidor, po, hueón. Es muy cumplidor, el hueón toca, hueón es ordenadito. ¿Sabes lo que tiene que hacer? No es un jugador exuberante en términos físicos, hueón. No es súper dotado físicamente, pero está bien ubicado. Va, sacrificio. Y el hueón se ganó su espacio también, hueón, y es cumplidor, es cumplidor. Buenísimo, no, 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 muy bien. Próxima fecha, compadre. Estoy muy contento con el, próxima fecha con Antofagasta, hueón. No sé bien, estoy medio mareado cuando jugamos, pero con Antofagasta y después viene la Chique. Después viene la U, en la Catedral, después Antofagasta. Sí. Podemos llegar ahí, no sé bien con quién juega la Catedral a la otra fecha. Desgraciadamente hoy día, puta, yo pensé que podía perder algún punto con Guachipato. Yo había visto bien a Guachipato la semana pasada, hueón, no mereció ganar. El colo está hasta las cachas. El colo le gana a la uno más, hueón. No, compadre, el colo perdió con Ojino y hoy día está hasta la hueón. Sí, por eso te digo, hueón, el colo le gana a la uno más, hueón. Sí, hueón. Nadie más. Debería jugar con la uno, hueón. Claro. Mira, compadre, fecha once, Calera, Colo-Colo. Bueno, ahí en el colo le tiene una manito. Colo-Colo desesperado le tiene que ganar a Calera. Católica, Audaz, italiano. Audaz le hace siempre buenos partidos a Católica, siempre. Sí. Siempre, y está jugando bien, el equipo Menigini, hueón, juega bien. Yo vi el partido el otro día con Audaz. Perdón, con Antofagasta, que se lo dio vuelta y lo empató. Segundo tiempo, juegan bien. Bueno, juegan bien, ordenadito. Puta, ojalá le haga, por lo menos le quite un punto, hueón. Y nosotros sigamos en racha, sigamos ganando. Y cuando estemos ahí en la nuquita pegadito a la Católica, puta, va a cambiar la cosa. La Católica, compadre, tiene que perder y nosotros ganar y pasamos a la punta y no la asustamos más. Jugamos con, ya, ojo, jugamos el próximo jueves. 17 de septiembre a las 11 de la mañana. Sí. Y de ahí prendemos la parrilla y no paramos más. De ahí no paramos más. No paramos más. El partido hablamos juntos. ¿Y con la U? Con la U jugamos... Con la U jugamos por 18. Fecha 13. Fecha 13. Espérate. Está el partido con la U, hueón. Ya, bueno, filo. En el último, oye, Antofagasta, hueón, pese a que tenemos el recuerdo, hueón, de cuando nos fuimos a segunda, hueón, Antofagasta en el último tiempo, hueón, nos ha ido bien, nos ha ido bien en Antofagasta, hueón. Nos hemos perdido, hemos sacado buenos puntos, hemos ganado. Sí. Y yo creo, le tengo fe al equipo, hueón. La veo muy sólida, hueón. Va a ser fácil. Mira, yo te digo que desde que llegó Ronald, han sido pocos los partidos que hemos perdido y que hemos sido menos que el Real. O sea, me acuerdo del primer partido que llegó Ronald, que jugamos con Audax, que veníamos de como dos partidos seguidos con Audax, que nos habían dado boletas, y jugamos, y lo íbamos ganando, y nos empataron en el último minuto, y nos dieron vuelta al partido. Íbamos ganando en la Florida, y en los últimos dos o tres minutos, nos empataron y nos ganaron. Pero jugamos un kilo. Y de ahí, Ronald, hueón, ha impuesto su estilo de fútbol. ¿Perdimos ese partido con Audax? Sí, el primero. Y después jugamos, lo perdimos por uno, y después jugamos, no sé si, era por el campeonato, y después jugamos por Copa Chile, y lo ganamos. Sí, sí. Si yo fui a ese partido, no es prioridad. Y yo creo que, o sea, no recuerdo realmente un partido que habíamos perdido y que un equipo no haya pasado por arriba, hueón. No, no, sí. Yo te digo, era Ronald Fuente, compadre, estamos jugando bien. Estamos jugando súper bien. Mira, yo, aquí, yo me la juego. Yo supe que Ronald lo había recomendado el Coto. Sí, pues bueno, el Coto, a mí me contaron compadre que estaban desesperados, no sabían a quién llamar, y le preguntaron al Coto, Coto, ¿a quién traemos? Coto le dijo, Ronald Fuente, al tiro, al toque, no busquen más, lláven a Ronald Fuente. Y así fue. Ahora, yo no sé si ahora ha sido así, pero yo le creo a mi... También la hay escuchado. Yo le creo. Le creo a mi compañero. Yo también. Compadre, la tabla, la tabla en este momento está de la siguiente manera. Católica, 25 puntos, primero. Unión Española, segundo, 20 puntos. La Galera, 20 puntos. La Chile, 16, Antofagasta, 16, Palestino, 16, y Palestino en este momento está perdiendo 1-0. ¿Sigue perdiendo 1-0? Sigue perdiendo 1-0. Bien. Y aunque gane Palestino, aunque gane Antofagasta, aunque gane la Chile, no nos pasa a nadie. Es decir, ya estamos firmes en el segundo puesto. Por diferencia del gole con la Galera, pero estamos firmes. Así que tenemos que ser avispados, y el partido con Antofagasta, si estamos jugando un kilo, tenemos que ojalá hacerle una boletita. Para que quedemos firmes en el segundo puesto y el Colo nos haga la paletía y le gane la Galera. Y ahí llegamos, compadre, pero... Puta, es Católica, buen audaz, le tengo fe a audaz. Yo también, yo también. No, si el campeonato está ahí. Estamos ahí, compadre. Yo creo que podemos, yo creo que podemos. Ahora, yo, si tú me preguntás y a mí, yo he visto todos los equipos jugadores, no a todos, pero he visto a casi todos. Yo a casi todos, sí. A Coro, a Coro, a Corín, puta, a Audax, nosotros somos el equipo que jugamos mejor. Sí, sí. Puta. Sí. Mira, a mí me gustaba, hasta hace dos partidos, que siento que se desinfló, que le pasó, puta, me gustaba como jugar a Curicó, güey. Vivo unos par de partidos, jugaba muy bien. Pero se desinflaron, se desinflaron. Y yo creo que ya tocaron techo y no, 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 no pasó mucho. El resto, güeyón, puta, el colo, güeyón, no tiene por dónde. La U, güeyón, si no juega con gente, con hinchada, es un equipito, no pasa nada. Católica del rival, güeyón, Católica del rival, necesitamos que pierda puntos. Y en la vuelta, güeyón, lleguemos mano a mano a la vuelta, güeyón, en la catedral. ¿Cómo este campeonato, este campeonato largo, ¿cuándo termina esta, como esta rueda? Puta, estoy, güeyón, justamente le pregunté hace un rato, güeyón, a mi hijo, güeyón, y se me olvidó. Ya, pero todavía tenemos que jugar de nuevo con Católica. Sí, 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 Ahí en Santa Laura ganamos. Ahí tenemos que, ahí, por eso te digo, o sea, tenemos que mantenernos, güeyón, creo que si pasamos la valla de la U, si, puta, si ganamos, ganamos esos dos partidos, esto, como, como hacía, me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo a Zulantay de los 90, güeyón, el Cobrelo A, que siempre le preguntaban, y Zulantay tenía una, la armada paquete, decía que el güeyón armaba paquetes, de tres partidos. Entonces, él se proponía, estos tres partidos, tengo que sacar los nueve puntos. Después veía, ¿cuáles de los tres? Decía, ya, mínimo, este, siete. Ya, los otros, voy a bajar. Entonces, el güeyón es así. Yo creo que, ¿quién nos toca después de la U? ¿Quién venía después de la U? Lo viste, ¿no? A agachar. Esa es la fecha, ¿qué es lo que es? ¿La fecha trece? Sí, estos tres partidos, Antofa, la U, y no sé qué más viene, que va a ser de Isita también, puta, imagínate, sumamos nueve puntitos. Hacemos seis triunfos al hilo. Estamos ahí, güeyón, estamos ahí. Estamos ahí, güeyón, estamos ahí. Está, 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 mira, está para ilusionarse, güeyón, está para ilusionarse. Espérate, jugamos con Antofa, después jugamos con la U, y después jugamos con la Serena. Con la Serena. Estamos listos, güeyón. Con la Serena. Estamos listos. Mira. La Serena está desesperado, no juega mal la Serena, no juega mal, pero está desesperado. No, pero güeyón, no, a la Serena le ganamos. Pero un equipo viejo, un equipo viejo, se cansa, lo vi el otro día, la Serena, ¿con qué jugó ahora? Con el Pajarito Valdés, que pataron. Pajarito Valdés, y el Chupete Suazo. Claro. O sea, güeyón, el Chupete Suazo tiene 39 años, compadre. 40. Tiene 40. Imagínate. No, compadre, yo creo que a la Serena le vamos a meter una boleta. Ahora, lo más probable, puta, porque yo, güeyón, escribo de repente en los foros de la Unión, güey, y me dicen que, puta, que hay que, hay que jugar primero los partidos, ¿cachai? Sí, pero es que yo no tengo fe al equipo, compadre, ¿sabes por qué? Porque yo he visto hartos equipos de la Unión, y yo sé que este equipo, compadre, este equipo está jugando bien. Sí, está jugando bien. Tenemos, mira, ojalá no tengamos mala suerte con lesiones. Va a costar mucho que no ganen, güeyón. Sí, va a costar mucho que no ganen. Es lo que hablábamos recién. Claro. No hay... Entonces, yo creo que estamos, yo creo que estamos, estamos bien, güeyón, estamos bien. Yo creo que un padre que este año podemos salir campeones. Te la digo. Hemos perdido dos partidos en este campeonato. Ya, puta, llevamos seis triunfos. Estamos bien, güeyón. Estamos bien, estamos, estamos... Yo creo que hemos recuperado, que el ataque, güeyón, que no podemos ir al estadio, güeyón. Ojalá, ojalá que esta, esta, güeyón que nos está pasando a nosotros y que seguramente le están pasando a muchos más hinchas. Porque, güeyón, los hinchas de la Unión somos muchos. Lo hemos visto, güeyón, cuantas veces me voy a la catedral, la güeya repleta, jugando con Cruzeiro, güeyón, con Boca, con Mele, los partidos importantes, la final con el colo. Partido importante, la gente de la Unión va, y yo creo que, yo creo que igual esto de estar tanto tiempo sin ir al estadio, güeyón, va a generar, y los buenos resultados, por supuesto, puta, no sé cuándo volvamos, güeyón, ojalá sea luego, pero yo creo que vamos a subir también el promedio de gente, güeyón, qué importante, güeyón. Yo también creo, yo también creo, yo creo que la gente va a ir más a estar, güeyón. Y ojalá, compadre, que Ronald Fuentes siga, que no se vaya, porque yo creo que Ronald Fuentes es clave, es clave, o sea, en Chile, compadre, el técnico es muy importante en los equipos, güeyón. O sea, partiendo por Marcelo Bielsa, y de ahí para abajo, compadre. Sí, sí, los jugadores cuando sienten, cuando le creen a un puta que pasó con, puta, bueno, no es puta Palermo cuando llegó, los jugadores están, güeyón, puta, vuelto el loco, güeyón, salón, churimpo, güeyón, imagínate, llegas a su ídolo, te la compraban, toda la unión estuvo ahí, esa primera, después, claro, pasaron cosas, güeyón, empezaron a hacer la cama, todas las güeyas, lo que sabemos, y puta, ahí se fue, el proyecto se fue a la chucha, puta, por suerte Ronald es un güeyón, puta, siempre fue un jugador, puta, querido, güeyón, nunca tuvo problemas, siempre fue un jugador respetado en la selección, güeyón, que se la jugó, y se ganó, se ganó el respeto, y un jugador, y querido, güeyón, en el mundo del fútbol, entonces, y jugó un mundial, los jugadores están muy, están muy, de la mano con él, con él, güeyón, eso es fundamental, muy bien, puta, compadrito, yo creo que estamos, estamos, güeyón, nuestro primer programa, nuestro primer análisis, feliz, güeyón, que él le iba a decir, después de tanto tiempo, puta, mi hijo me decía, güeyón, hace días, que él se quería hacer un canal de YouTube, y por qué, ya va, que tenés amigos, y estamos, en el canal de YouTube, güey, igual uno trabaja en esta güey, hay más o menos, nos cacha, pero, y ahora, haciendo nuestro propio programa, de la Unión, feliz, ojalá, ojalá los furiangueros, güeyón, y furiosos, a lo largo, del país, güeyón, de todos lados, nos sigan, güeyón, nos pasemos bien, nos contactemos, puta, más adelante, no sé, empecemos a invitar a, a otros amigos, hinchas de Unión, ex jugadores, o jugadores actuales, vamos viendo cómo, cómo se va dando esta güey, porque esta güey, uno nunca sabe, en qué vamos a, a terminar, pero, nada, por compromiso de seguir, seguir, güeyón, hablando, comentando, sufriendo, amando a nuestra Unión, nada, güey, nos volvemos, vamos, vamos a ir al mando, y tratando de hacer programas más entretenidos, con buenas anécdotas, tenemos harta historia, que hemos vivido junto al Rojo, para contar, así que, y también la gente que tenga, la gente que tenga buenas historias, claro, si quiere un día contarla, y salir acá en el panel, porque el panel lo podemos ir agrandando, estamos nosotros dos, pero perfectamente, una persona más, o dos más, a contar su historia, nosotros felices, esto es un, esto es un, esto es un programa de hinchas, güeyón, aquí nosotros, un inicio, no somos periodistas, ni nada, somos, somos simplemente hinchas, y los que se quieran sumar, felices, felices, así que hermanito, puta, puta, gracias, güeyón, y nada, ojalá les haya gustado, salud por, salud por el Furia, más rojo que nunca, salud, combinado nacional, nos vemos, nos vemos, furiosos, nos vemos por el próximo partido, vamos a estar, vamos a estar comentando el partido, contra Antofa, así que atento a todos, y suscríbanse al canal, y denle me gusta, y todas esas cosas, de todas esas cosas, de los programas, ayúdennos, ayúdennos, ayúdennos a promoverlos, ayúdennos a crecer, y los que quieran participar, y súmense, que los necesitamos a todos, vamos, vamos, abrazo a todos, chao furiosos, chao, y suscríbete al canal,